Amigos, estamos en el primer concierto que vamos a hacer en el evento que vamos a ir acá en Miami con algunas artistas, quien comete, pregunto uno, Sergio Vargas, de Diviana, de Diarreda, de Coralito, Ilegales, Sergio, todo es mucho más, hoy, esta noche, despidiéndome de marzo, ¡Bienvenido a Brin, ok!